¿Cómo se va a aplicar el pase sanitario? Cansada, confundida, creo que como todos, ¿no? En un momento donde parecía que levantamos la cabeza, que la vacunación podía con la variante Delta, que no pasamos esa tercera ola que se había vivido en Europa, ahora aparece la variante Omicron, que no sabemos cómo responde a las vacunas, ni tampoco tenemos muy en claro qué es lo que va a pasar cuando tenga esta circulación... Ay, me olvidé la palabra, perdón. Comunitaria. Gracias, gracias. La circulación comunitaria en el país, digamos, ¿no? Hasta ahora hay un caso, no hay brote. Y después, ¿cómo se va a controlar? Digo, las preguntas son un montón, contéstamelas en la medida que puedas, pero además, ¿cómo se va a controlar este pase del que hablaba el gobernador y que se va a implementar a partir del 21 de diciembre? ¿Quiénes van a controlar? Que en los restaurantes, en los lugares cerrados, efectivamente, todo el mundo tenga ese pase. Bueno, la primera cosa que es importante contar es que tenemos 760 casos promedio en la provincia de Buenos Aires cuando nuestro piso fue de 330. Es decir, si bien no hay un aumento muy grande de los casos, ha aumentado más del doble. Que estamos viendo que en el hemisferio norte, en el otoño y el comienzo del invierno, hay un rebrote muy grande, especialmente en la población no vacunada. Y que si bien Argentina es uno de los países que más porcentaje de población tiene vacunada del mundo, sigue habiendo un porcentaje importante que no se vacunó. En la provincia de Buenos Aires tenemos cerca del 82% de la población que se vacunó, pero hay entonces más de un 15% que no se vacunó. Y además hay cerca de un 12 a 15% de la población que se dio la primera dosis, pero no la segunda dosis. Entonces, el objetivo del pase sanitario básicamente es estimular a que no dejen para mañana lo que hay que hacer hoy. Porque si nosotros podemos vacunar a la población ahora, vamos a estar preparados para cuando estemos en peores condiciones epidemiológicas y logremos evitar todo lo que contás recién vos, las restricciones y todo lo que está pasando en otros lugares del mundo, que queremos evitarlo, pero para eso sabemos que lo que hay que hacer es estar vacunados. O sea, es una especie de estímulo que de hecho ha funcionado en otros lugares del mundo porque de alguna manera es lo que te va a permitir salir, ir a un restaurante, ir a un cine, ir a un recital, porque te quedas afuera. Claro, y además también es justo que si uno se cuidó, se vacuna, hace todo lo necesario para tener menos riesgo posible, va a un lugar donde no elige con quién está y otros no hacen lo mismo. Entonces, la verdad que para ser solidario y ser justo, cuidémonos todos y sabemos que se vacuna, no solo tiene menos riesgo personal de enfermarse gravemente, sino que además tiene mucho menos riesgo de contagiar a otros, que esto es muy importante. Entonces, a partir del 21 empieza a correr. Entonces, tenemos ahora un poco más de dos semanas para ir a vacunarse. Los vacunateros en la provincia están abiertos de lunes a lunes. Entonces, podemos ir a vacunarnos de acá hasta el 21. Bueno, sin turno en la provincia de Buenos Aires es sin turno para todos los que tienen más de tres años en la primera dosis y a partir del viernes, más de tres años para la primera y para la segunda dosis. Este pase sanitario es para la primera y segunda dosis. Los refuerzos sí son conturnos, vamos a estar vacunando todo el verano los refuerzos, pero también terminemos de vacunar a esta población que hace falta. Y también el objetivo es que nosotros vamos a poner postas de vacunación, por ejemplo, en la costa, en todos los balnearios en la costa, vamos a acercarla. Como venimos haciendo hasta ahora el casa por casa, seguiremos haciendo ese esfuerzo muy grande. En la provincia son más de 23.000 trabajadores que están abocados a la campaña de vacunación hace un año. Entonces, vamos a seguir con eso, porque el objetivo, insisto, no es que la gente no vaya a comer, sino que se vacune y puedan salir a disfrutar de un verano lleno de actividades, de deporte, de cultura y también de actividad económica. Pero, Nicolás, lo que te pregunto es Nicolás Creplas, que es el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Se están adelantando, creo, no sé qué otras provincias lo están implementando, pero, digamos, esto fue una gran noticia respecto a lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires. ¿Quién va a tener el poder de policía? Te cuento lo que hablábamos acá con los compañeros fuera de aire. Después de dos años desastrosos que has tenido, por ejemplo, te pongo un ejemplo, la industria gastronómica, van ocho personas a comer, no tienen el pase. Es difícil decirle, ¿saben qué? Se levantan. Tenés la posibilidad de facturar ocho cubiertos. No, no tienen el pase, se levantan y se van. No, bueno, es una responsabilidad. No, no, eso va a ser obligatorio. Es una responsabilidad, pueden poner una mesa afuera y comer afuera. Pero si quieren comer adentro, tienen que hacerlo con estas condiciones. ¿Cómo vamos a fiscalizarlo? La provincia de Buenos Aires tiene una dirección de fiscalización, donde nosotros, por ejemplo, fiscalizamos el cumplimiento del aislamiento. También nos dijeron, es imposible hacerlo. Pero lo hicimos y garantizamos que la cepa delta, la variante delta, que estuvimos en primer caso el 4 de junio, no fue mayoritaria hasta octubre. Y en ese proceso vacunamos a toda la población, en primera y en segunda dosis. Así que si lo que hay que hacer, lo hacemos, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, pero lo hacemos. Pero no me quedó claro quién lo fiscaliza o quién tiene el poder de policía. ¿El comercio o...? No, el comercio, claro, tiene que pedirle a sus usuarios. Como se acuerdan que hace un tiempo también se pedía la temperatura para ingresar. Y si tiene fiebre, ingresaba. ¿Se va a perder venderle a alguien una ropa si tiene fiebre? Sí, porque es peligroso. Bueno, lo mismo con estas condiciones. La provincia tiene un equipo de fiscalización y los municipios tienen también y pueden hacerlo. Y vamos a pedir que lo hagan. Y especialmente tenemos mucho más, vamos a hacer un esfuerzo muy grande en toda la temporada de verano. Porque también, por ejemplo, va a venir gente de otras provincias a la provincia de Buenos Aires a pasar el verano en la costa atlántica nuestra. Entonces, lo que haremos simplemente es llevar de los vacunatorios y ofrecer la oportunidad de que se vacunen para que puedan disfrutar de todo lo que tenemos en el verano preparado. Ahora, va a haber... Digo, estoy tratando de pensar qué pasa, digamos, frente al incumplimiento. Uno quiere crear, por supuesto, que va a haber un cumplimiento, que hay una responsabilidad. Acá siempre diferimos. Yo confío poco en la responsabilidad individual. En muchos casos esto ha sido así, sobre todo al comienzo de la pandemia. Pero, digamos, ¿cómo va a haber algún tipo de sanción, algún tipo de sanción económica, penal, para el comercio o para el lugar que no cumpla con la exigencia del pedido del pasaporte, del pase sanitario, del pase verde? Sí, la resolución firmada en conjunto entre el Ministerio de Salud y el jefe del gabinete de la provincia establece una nómina de penalizaciones que ya están vigentes desde el invierno pasado. Pensemos que esto ya estaba, en el verano pasado ya existía. Acuérdense que, por ejemplo, había un horario de cierre de actividad nocturna, de los restaurantes y de bares, cuando no teníamos vacunación. Nosotros no queremos para nada que nada de esto suceda, no queremos un horario tampoco. Entonces, para evitar todo esto, tenemos la vacunación. Y después está todo el sistema de penalizaciones que ya está vigente hace mucho tiempo en la provincia de Buenos Aires y que se irán aplicando. Pero la idea, insisto, no es la penalización. La idea es que todos nos hagamos responsables de saber que la vacuna está, que tenemos vacunas para todos, que tenemos la capacidad de vacunar a todos los que falten en pocos días. Y llegar a que esto sea sin problema. Pensemos en esa gente que se dio la primera dosis y no se dio la segunda dosis, que no son antivacunas, porque ya se vacunaron. Yo no lo entiendo, no lo entiendo, no lo logro entender. Bueno, quizás perdieron la percepción de que estábamos ante una epidemia, se empezó a hablar de la pospandemia, y dijeron, bueno, me di la segunda, ya la segunda no es necesaria, no se la dieron, no, sí es necesaria. Lo que está pasando en Europa es muy grave, hay muchísimos casos, hay países que tienen una tasa de vacunación bastante parecida a la Argentina y que han tenido tal cantidad de casos por la apertura enorme que tienen, igual que la que tenemos nosotros, que están teniendo que retroceder Francia, Alemania. Y nosotros queremos evitarlo, tenemos la oportunidad de hacerlo, porque tenemos todavía dos o tres meses por delante. Para llegar ahí tenemos que llegar con el mejor nivel de vacunación posible. O sea que el pase sería, digo, para tratar de entender una manera de evitar tener que volver a las restricciones que no descartan. Bueno, no, lo que nunca vamos a descartar es que vamos a cuidar la salud de nuestro pueblo. Entonces, lo que tenemos que hacer es todo lo posible para que no sea, que tengamos que elegir de vuelta entre las restricciones o los hospitales, ¿no? Por supuesto, para eso tenemos una herramienta, una herramienta que funciona muy bien, que está demostrado en el mundo que funciona muy bien, que es la vacuna, y que Argentina tiene acceso no a una, no a dos, no a tres, sino a siete vacunas distintas de todos los colores, orígenes, etcétera. Vacunémonos, no hay nada más que hacer que vacunarse. ¿Y el pase, por último, digamos, se tramita cómo? Es muy fácil, porque nosotros en la provincia tenemos el vacunate PBA, que es una aplicación del celular. Le damos una tarjetita en los vacunatorios que tiene un QR de acceso a la información. O está el cartoncito con los sellos del vacunador que le puso, o está la aplicación de Nación que se llama Mi Argentina, en cualquiera de todas esas aplicaciones, dice que uno se dio las vacunas. Con eso tiene el pase sanitario.